Este jueves, en Quiero Cantar, los retos podrían cambiarlo todo. Dos puntos están en juego y solo un concepto será ganador. Luce impactante con un peinado de trenza. En Exatlon, los circuitos extremos y colosales ponen al límite a los atletas. Tenemos el resumen. Los buenos días inician aquí a las 8.55 en... ¡Venga la herida!